Autos de alta gama, millonarios prematuros, blanqueo de capitales en inversiones y asesinato de jóvenes son algunos de los elementos que se reiteran en las crónicas policiales que dan cuenta del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Una problemática que presenta múltiples aristas y distintos niveles de complicidad que garantizan impunidad a las redes que integran este negocio. La agenda provincial hoy se ve dominada por el debate acerca del negocio narco y las redes de complicidades que lo atraviesan. Uno de los componentes, creo yo, por el cual el narcotráfico empieza a tener otra dimensión en todos nuestros países, en Argentina, en Brasil, tiene que ver con la decisión política que toma Estados Unidos de llevar adelante lo que llamaron la guerra a las drogas, para mí una barbaridad de todo punto de vista y los resultados, por otro lado, demuestran el fracaso, que produjo lo que se denominó en Estados Unidos, yo no estoy muy de acuerdo, pero me parece gráfico, el efecto cucaracha, es decir, cómo se fue, el negocio no se terminó, lo que se hizo se fraccionó y se desplazó a otros países con nuevas rutas de la cocaína y ahí es donde nuestro país empieza a tener otro rol dentro de toda esa estructura. Tenemos que sacarnos de encima unos cuantos mitos para entender el fenómeno de manera adecuada. Lo primero que no es un fenómeno simple que tenga que ver con que hay gente mala que fabrica y vende droga y gente que tiene una patología que las consume. En realidad, tenemos un fenómeno global mucho más complejo, donde hay un mercado de consumo muy importante, muy diversificado, que abarca obviamente a la clase media y media alta, porque si no, no sería el negocio que es. De enero a octubre de este año, la policía realizó 984 procedimientos vinculados con drogas en la provincia. Entre los estupefacientes secuestrados se destaca la cocaína, la pasta base y la marihuana. El monto de la mercadería entre droga, armas y vehículos asciende a los 22 millones 620 mil pesos. Uno debería saber distinguir entre empresarios y trabajadores. La economía de drogas tiene gente que invierte capital, lo arriesga y se lleva ganancias muy importantes. Y hay gente que lo único que puede aportar es su fuerza de trabajo en una economía extremadamente precaria. Estamos hablando del pibe que pasa 22, 24 horas dentro de un búnker sin ninguna ventilación, de la mula que se tiene que comer 2 o 3 kilos para trasladarlo de un lugar a otro. Ellos son los trabajadores en la economía de la droga. El empresario es aquel que se lleva la ganancia y regula el negocio. Desgraciadamente, la guerra contra las drogas en general descarga toda su violencia y toda su maquinaria represiva sobre el eslabón vulnerable. El trabajador, el más explotado y difícilmente, por un conjunto de variables, llega aquel que dice que es el problema, que sería el empresario, el que distribuye, el que la mueve dentro de un país, el que se encarga del lavado de dinero, etc. El gobierno provincial tiene temor a abordar el tema. Sospecha que inevitablemente lo va a tener que hacer porque lo que se está viendo aquí en Rosario es o alguien en el narcotráfico se está colocando como la autoridad superior para lo cual está limpiando el mercado y esos hechos de sicariatos lo demuestran o hay una puja entre sectores que están disputando por el control del negocio. En la ciudad de Rosario son cinco o seis nombres conocidos los que están en el siguiente escalón, digamos. Tampoco son los grandes y los importantes, pero mueven dinero, tienen abogados caros, contadores, autos de lujo, viven en casas que difícilmente pueden justificar. Llegar a ellos no es que no se los conozca, es que por conocerlos ahí aparece el fenómeno de la corrupción. Autos de alta gama e inversiones inmobiliarias son para los especialistas algunos de los negocios visibles donde se blanquean los dineros provenientes tanto de la droga como de la evasión tributaria. Lo que hemos visto con el conflicto del campo en los últimos años es que gran parte de la economía del campo está en negro, no tributa al fisco. Ahora esa masa enorme de recursos económicos, esa economía en la marginalidad se canaliza a través del sistema financiero y de alguna manera tiene, digamos, traducción en algún grado de inversión. Si eso existe, esos mismos circuitos también pueden ser utilizados para canalizar fondos provenientes del narcotráfico. Y no me extraña que aquí en Rosario, gran parte de esos emprendimientos inmobiliarios tengan que ver con estas cuestiones. El que maneja, lava dinero, hace inversiones sin preguntar de dónde viene el dinero, vende auto sin preguntar de dónde salió el dinero para comprarlo, no distingue si el dinero viene de una evasión impositiva de una venta de cereal no declarada, de trata de personas, de venta de armas, de manejo de animales en riesgo de extinción, digo, estas grandes redes, o de drogas. Bueno, llegar ahí, ya además de que hay un tema de corrupción, implica un posicionamiento y una disputa de poder muy complicada. Junto con el secuestro de estupefacientes, el derrumbe de bunkers y kioscos de venta minorista con topadoras, es tal vez la medida más visible que decidió tomar la provincia. Lo que buscamos es también tener un impacto de que esas cuestiones no tienen que existir dentro de una sociedad. Nosotros, encontrar los bunkers famosos lleva también a que entre ellos... ¿Por qué se construye un bunker? No es por miedo de la policía, sino por miedo a que entre ellos mismos, como se denomina la jerga, se mexicanean o se roban la sustancia o el dinero. Por eso pasa el bunker. La idea es sacar ese tipo de construcciones de la sociedad, de donde nosotros vivimos. Sin embargo, la política de voltear con topadoras, kiosquitos precarios, es vista también como una mera política comunicacional que busca el efecto mediático. Si lo que se quiere es demostrar una señal, bueno, puede ser utilizado o no. Creo que el problema, lamentablemente, es mucho más complejo de resolver que ir con una topadora y tirar una pared. Se contentan, mostrando un pseudo-espectáculo de guerra contra las drogas. ¿Qué hace? Cierra kioscos, que se abren inmediatamente a dos cuadras en el mismo lugar. Este último espectáculo, creo, es muy preocupante de meter topadoras para demostrar actividad. Digo, esto es grave porque marca la impotencia estatal. Porque en el barrio la gente sabe que ese kiosco, que no es un búnker, a veces es un ranchito derrumbado, no afecta el negocio. El secuestro de drogas y la demolición de bunkers y kioscos de venta minorista son parte de las políticas implementadas por la provincia para combatir el narcotráfico. Son muchas las voces que advierten sobre lo estéril que resulta en estos procedimientos que no tocan los resortes más importantes que se encuentran detrás de este violento esquema delictivo. Con gran impacto nacional, por estos días salió a la luz que el propio jefe policial de Santa Fe, Hugo Toñoli, estaba siendo investigado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria por la presunta cobertura a un traficante de drogas. La provincia admitió desde el principio que se enteró de las investigaciones de su funcionario por los medios. No, no, no la había leído, tampoco tengo ninguna información, así que, bueno, hay que ver si esta es una denuncia o una decisión judicial. No tengo mayor información esto. Vamos a dar todos los pasos respectivos, pero que un medio quiera plantear que el problema del narcotráfico está solo en Santa Fe, por lo menos nos llama a sospeche. Tras el escándalo, la provincia anunció la creación de la Secretaría de Control de Delitos Complejos, un instrumento largamente reclamado. En la provincia de Santa Fe, como también ocurre en otros lugares del país, inclusive a nivel federal, no hay agencias especializadas en criminalidad compleja. No es lo mismo prevenir un asalto en la vía pública, que es una estrategia muy local, que lo que es identificar y seguir grandes redes criminales, que reitero, en gran medida tienen y manejan negocios legales. Por ende, el límite entre la legalidad y la ilegalidad es muy difuso y esto requiere una mirada especializada. La provincia de Santa Fe tiene un problema muy grande porque el área de análisis criminal no se ha desarrollado. Hoy sigue haciendo, juntando información policial y lo traducen, lo pasa un Excel, del Excel a un gráfico. Eso no es información criminal. La información criminal es saber cómo se mueve el fenómeno, cuáles son las tendencias. En el sistema policial santafesino no existen estos organismos. La dirección del narcotráfico está muy comprometida con el propio negocio del narcotráfico. Por ende, tiene que producir un cambio institucional de envergadura. La gravedad institucional del caso dio cuenta de lo que en reiteradas ocasiones se señaló, la estrecha connivencia de sectores de la policía con el negocio de las drogas. Lo que hemos tenido en los últimos años en la Argentina es una profunda transformación del crimen, entre ellos la expansión de mercados ilegales de consumo de sustancias. Y esto claramente tiene redes criminales cada vez más complejas, cada vez con mayor solidez financiera, capacidad operacional. Pero sin lugar a dudas ocurre todo esto a partir de lo que podríamos denominar que es la regulación policial, el Estado ilegal, que de alguna manera protege, avala, permite este conjunto de cuestiones, en general mantenidas de manera invisible. Tenemos una cantidad de casos, de procedimientos mal hechos, de ex-miembro de fuerzas de seguridad que eran parte de organizaciones criminales, actuales miembros, causas de enriquecimiento ilícito. Es un fenómeno extendido, no podemos entenderlo en términos de manzanas podridas. A veces es cuidadoso no decir institucional para no decir que todos están en esto, pero involucra a muchos actores. Bueno, el conocimiento de esa parte sobre la que no se interviene es porque ahí es la corrupción. Esto no significa que toda la policía es corrupta, pero significa que los dispositivos de permisión de estas actividades claramente son de sectores policiales muy activos que lo hacen desde la propia institución. En eso yo no tengo contemplación, o sea, nosotros estamos del lado de la ley y el que no se corre de ese lado no es funcionario público. Días antes de que se hiciera pública la investigación que involucra a Hugo Toñoli, el recientemente nombrado jefe de la Policía Santa Fecina, Cristian Sola, reflexionaba sobre los miembros de la fuerza involucrados con la narcocriminalidad. El tema de la droga para mí es un tema muy personal, lo he tomado así, el personal lo entiende y también soy consciente de que la tentación de los hombres que trabajan es muy grande, porque se maneja un gran volumen de dinero, entonces hay que estar muy permanentemente de estar mirándolos. Nosotros tenemos una política de rotación de personal, las 19 regionales con la división de inteligencia y hablamos constantemente con ellos y viendo las investigaciones que se llevan a cabo, obviamente que con la justicia también. ¿Crees que es posible limpiar la fuerza en el comité? Siempre, yo creo que la policía, yo siempre tengo una frase y digo que la policía la salvamos los policías, eso es así. Nosotros hay que tener en cuenta que somos ciudadanos comunes, aunque a veces no parezcamos, pero bueno, tenemos malos, buenos, regulares y eso es constantemente una cuestión de que hay que verlo. Yo lo hablaba en otros países del mundo que he estado capacitándome y por más que tenga un sueldo de 10.000, 20.000 pesos y el hombre es corrupto, se va a corromper por más dinero.